hola qué tal bienvenidos un vídeo más de Altea hoy vamos a presentarte este modelo de la marca exclusiva de venta aquí en Altea que es la Smart 512 y el modelo es el Raven como puedes ver es una barra de leds de tipo BIM que tiene tildeo y bueno pues esta barra tiene un tildeo de 220 grados y como puedes ver es de 12 leds de la marca OSRAM RGBW cada led de 40 watts de potencia y además entre sus funciones tenemos un zoom que puede variar desde los 3 hasta los 45 grados el zoom funciona en dos secciones cada una de 6 leds y son independientes también tenemos en sus canales de mx el modo seleccionable para trabajarla con 16 21 52 o 64 canales este equipo tiene la propiedad de que puede hacer una emulación de color de temperatura de color que va desde los 2500 hasta los 8000 grados kelvin y bueno vamos a mostrarte algunas de sus funciones en el menú bueno aquí en el menú principal tenemos los modos de operación que puede ser por supuesto el modo de mx podemos seleccionar el modo de operación audio rítmico automático por supuesto la barra puede trabajar el maestro y esclavo tenemos un modo test donde podemos testear todos nuestros leds y todas las funciones de la barra sin necesidad pues de hacer un programa nuestro seteo donde podemos cambiar el idioma y donde podemos ver a detalle todos los datos la versión y el software que está trabajando este equipo bueno este equipo cuenta con seis ventiladores de velocidad variable que van a estar prendiendo y apagando dependiendo la potencia que estés demandando de los leds y en su diseño como podrás ver también tiene rejillas de ventilación que dan directamente a los disipadores de calor de aluminio no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.